La Voz Interior Eilin Cady 21 de Junio El hecho de que ayer no fuera todo lo que debiera haber sido, no importa. El ayer ya pasó y se ha ido. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Hoy es un asunto completamente diferente. Está ante ti. Intacto e inmaculado. Y de ti depende hacer de hoy el día más maravilloso. ¿Cómo comienzas cada día? Recuerda, no le incumbe a nadie más. Es algo que tú, y solamente tú, tienes que escoger para que suceda. Intenta comenzar el día con paz y contento. Internos, tomando un tiempo para estar quieta y dejar que esa paz te llene y te rodee. No te precipites a entrar en el día sin estar preparada o sin armonía. Si lo haces, si lo haces, es fácil llevar ese estado mental al día. Dejando que lo afecte por entero, así como a las almas con las que entres en contacto. De ti depende escoger lo que vaya a ser el día de hoy y hacer que sea así. ¿Por qué no decides ahora? Transmitido con amor universal Por Amado Esaini Liga Internacional de Líderes Liga Internacional de Líderes